Bueno, para que comencemos a entusiasmarnos, mire qué primera serie vamos a tener. Va a estar el Tavo Verna, el más rápido en la prueba clasificatoria, con Norberto Fontana largando desde la primera fila. Seguramente aquí vamos a ver una muy buena carrera, porque atrás están el Pato de Palma y Matías Rossi. Dos autos muy rápidos, dos pilotos muy buenos. Y atrás, atrás fíjese, van a estar Ledesma y Ramos. Bueno, no le quiero nombrar más porque en la serie hay muchos pilotos que pueden llegar a pelear por este primer lugar. Y eso es lo que nos gusta, y eso es lo que le gusta a usted. Donde nos vamos a ver allí con trencitos para tratar de superarse. Eso es lo que esperamos todos, y seguramente podremos apreciarlo a partir de este momento. Ya mismo vivimos la primera serie de TC. Los autos de esta primera serie ya están en movimiento. El Tavo Verna saliendo con todo ya desde el inicio. Tendrá que ser al todo o nada su carrera de hoy. Tiene que sumar el triunfo que lo habilite para luchar por el campeonato. Allí la gente que festeja el paso por los autos. Se viene esta primera serie y así se va a poner en marcha. Será seis vueltas. La primera fila para el Tavo Rafael Verna y Norberto Fontana. En la segunda alargan el Pato Di Palma y Matías Rossi. Tercera fila de esta primera serie para Cristian Ledesma y Lalo Ramos. Desde la cuarta alargarán Daniel Singolani y Tito Retavizcaya. Quinta fila para Mariano Altuna y Papel Bugliotti. En la sexta fila alargan Omar Tanoni y Fabián Acuña. La séptima fila para Sergio Guarnacia y Armando Ciancaglini. En la fila ocho estarán largando René Zanatta y Javier Azar. Fila nueve para Leandro Mulet y Facundo Gilbisela. Y en la décima fila largará Rubén Salerno. Muy bien, tenemos tiempo como para saludar a nuestro especial comentarista Oscar Pincho Castellano. ¿Cómo te va, Pincho? Bien, Bárbaro Cacho. Ya dispuestos a vivir una nueva edición aquí en Buenos Aires. Tenemos un día fantástico, realmente soleado, una temperatura muy agradable. Un viento ligeramente cruzado pero muy bajo sobre la recta. Quiere decir que esto no hace a ningún cambio de multiplicación en lo que fue al diferencial de ayer a hoy. Entiendo que aquí entre los pilotos y los chasistas han dejado las puestas a puntos iniciales de ayer. Como para ver qué pasa hoy en la serie y ver cómo va la evolución de todo el escenario y del piso. Como para ir ya armando toda esta infraestructura del fin de semana. Creo que vamos a tener una serie interesante, peleada, como siempre nos tiene así tan acostumbrados el TC. Muy bien, esperemos entonces, como decíamos en el comienzo, que tengamos esos trencitos que nos ayudan a vivir, a levantar el entusiasmo del público que está aquí presente y los que están siguiendo esta transmisión de Carburando, esas luchas espectaculares a la salida del Curbón Saloto para tratar de aprovechar justamente la succión para poder pasar al auto que va adelante. Seguramente esto va a suceder y vamos a vivirlo. Este es Cristian Lenezma, que no tuviera demasiado suerte en la prueba clasificatoria. Se fue afuera el día viernes, prácticamente no pudo girar. Ayer también, con algunos inconvenientes, no pudo concretar un tiempo demasiado bueno. De cualquier forma, está largando allí, muy cerca en la serie, con la posibilidad de poder avanzar. Veremos hasta dónde puede llegar en esta serie para luego la largada de la final. Un auto que han hecho casi a nuevo después de la fuerte piña de Rafaela. Que vamos a ver justamente cómo se comporta, en este caso, en esta primera carrera, luego de esta reparación de prácticamente toda la parte delantera del vehículo. No hubo que rehacer toda la parte delantera, exactamente. Sí, normalmente los autos vuelven a quedar en su punto geométrico inicial. Hoy por hoy hay una precaución y hay plantillas como para poderlo lograr, así que seguramente el auto está bien logrado. Ya tenemos la inminencia de la largada. Se va a iniciar la primera serie de TC. Aquí viene el Payscar para retirarse en un instante de la pista. Llegan los pilotos al lugar donde están los semáforos. Ya lo tenemos allí en pantalla también. Va a comenzar la carrera. Veremos quién puede acelerar mejor, si Berna o Fontana. Ahí está, ahí están largando. Por ahora Berna, por ahora Berna, pero viene muy parejito. Fontana por afuera tratando de aprovechar. Vamos a ver. Van llegando muy justo Fontana, Fontana. Vamos a ver, Fontana, sí señor. Allí en la S de esta primera vuelta, como siempre, no se utiliza la chicana. Van transitando todos por arriba del piano, casi tocando la parte externa. Venía la máquina de Cristian Ledesma. Allí vienen avanzando los punteros. Fontana adelante. Delta Boberna que va a buscar la punta. Del Pato de Palma que viene uno más tercero. Vamos a ver, seguramente lucha aquí. Luego de salir en la recta opuesta. Seguramente va a haber el intento de superar. Y ya lo vamos a vivir en un instante. Aquí vienen. Ahí viene Fontana. Ahí viene Berna. Ahí viene el Pato. Salen aquí en la recta opuesta. Vamos a ver. Ahí va. Va Ledesma, va Ledesma, tratando de avanzar. Trata de avanzar ahora. Vamos a ver hasta dónde puede llegar en esta parte, en esta recta. Por lo menos hasta ahora parece que está en el cuarto lugar. Veremos si lo puede concretar. Mientras Pacho sigue. Ve el detalle de lo que va pasando en este momento en pista. Llegan allí. La frenada. Entran aquí a este sector de la chicana. Van a salir. Ahí está. Lo pasaron a Ledesma. Lo pasaron a Ledesma. Me parece que no tiene el auto para pelear. Vamos a ver. Lo vamos a chequear de cualquier manera. Van a buscar ahora el sector de la horquilla. A ver qué pasa aquí. Ahí viene Norberto Fontana. El puntero de la carrera. Seguido por el Tabo Berna. El tercero siempre el Pato. Luego Matías Rossi. Ahí va doblando un retarizcaya. Ahí va. Ahí va tratando de mantener la posición. Porque ya lo han superado a Cristian Llema. Y trata ahora de recuperar cuando el Pato Silva. También sigue atentamente lo que va pasando. A ver si la pelea la puede ofrecer Berna en la punta o no. Fontana hasta ahora viene manteniendo bien el primer lugar. Y la pelea es entre Ledesma y Lalo Ramos. Se vienen superando casi constantemente. Adelante un Doge. Segundo un Ford. Tercero un Torino. Cuarto un Chevrolet. La lucha de marcas del TC. Fontana. Berna. El Pato Di Palma y Rossi. Los cuatro primeros. Está Quinto Urreta. Sexto Bugliotti. Séptimo Ramos. Octavo Ledesma. Noveno Altuna. Décimo Singolani. Luego Tanoni. Guarnassi. Acuña. Sanata Gilbis. Sí, la completan los 15 primeros. Ahí viene la succión. Allí está. Vamos a ver ahora. Intenta. Se escapan un poco los dos primeros sobre el Pato Di Palma. Veremos en la recta opuesta. Si ahora el Tabo Berna puede concretar la posibilidad de que la succión lo ayude para ir a buscar el primer lugar. Ahí sale en la recta. Tocó un poquito la parte externa. El puntero. No hacia el segundo. A ver cómo viene el Pato. Trata de acercarse también. Aprovechando justamente esta succión. Se viene acercando la frenada. No pueden superarse hasta ahora. Allí vemos desde el costado cómo se viene el auto del Pato. Sobre la máquina de Berna. De cualquier manera. No se pueden superar ni siquiera poner la trompa al costado del auto. Pincho. Sí, realmente. Es que he notado los chichatos que tiran a la misma distancia. Como que están neutralizados. Como que no pueden entrar en la succión todavía. Eso quiere decir que va a tener que intentar entrar un poquito más pegado. Porque hay un viento ligeramente cruzado que hace que te lleve un poco ese reparito de viento hacia el lado izquierdo de tu pie. Mientras lo veíamos a Manuel Moriarty recuperado. Con buen trabajo en la clasificación del TC. Ahí están saliendo a ver la recta principal en un momento para cumplir la segunda vuelta. Segundo circuito de carrera. Aquí vienen todos. Ya están pasando. Vamos a ver cómo están ahora. Se escapa Fontana adelante. Medio segundo le sacó a Berna. El tercero, el Pato de Palma. Está 1'10. Está cuarto, Rossi. Quinto, Urreta Vizcaya. Sexto, Bugliotti. Séptimo, Leresmo. Octavo, Ramos. Novena altura. Décimo, Cinco, Lani. Y recordamos que Fontana viene de bajar el récord del circuito de 9 de julio en las pruebas de la semana. De acuerdo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Viene bien Norberto en la punta de la carrera. Nos parecía que Berna podía ir a pelearle, pero todavía no lo ha conseguido. Ahí hay lucha atrás también. Va tratando de pasar Urreta Vizcaya. Va por la derecha. Tratando de mantener la posición. Matías Rossiader. A ver qué pasa por aquí. Ahí están. Ahí están doblando. Ahí está Urreta Vizcaya avanzando en una posición mientras estamos sobre el auto de Ledeva. Ledeva que trata de mantenerse delante. Lo tiene Bugliotti para salir en la recta opuesta. Ahí van. Salen en este momento el cordobés que trata de mantenerse delante de él. Y allí están transitando esta zona, aunque los tres primeros escaparon mucho. Tomaron mucha diferencia respecto del resto. Atrás se viene peleando con todo, como podemos apreciar. Sí, Andrés. Para preguntarle a Walter Hernández si esto se va a vivir también en las dos series que faltan. Cuesta el sobrepaso, pero están todos muy juntos. Sí, pues fíjate que hay prácticamente muchos autos en el segundo. Entonces yo creo que la categoría sea muy difícil para sobrepasar. Y más Buenos Aires, donde todos los pilotos lo conocen. ¿Qué esperas de tu serie, Walter? Mira, va a que tratar de no molestarse y rápido porque la serie primera va a ser muy rápida. Walter Hernández. Cuando veíamos que se había pasado Marcelo Bugliotti y que avanzaba una posición de depasor. Levantía a Rossi, que va perdiendo terreno. Se va quedando. Levantía a Rossi de a poquito. No tiene un buen rendimiento y lo van pasando. Aquí lo tenemos ahora sobre la recta. Tres vueltas de carrera. Mitad de la serie. Ahí están, Daniel. Vamos. Muy buena la recuperación del Edesma en estas últimas vueltas. Fontana está adelante con la mitad de la serie cumplida. Segundo, Berna. A 52 centésimas del Pato de Palmas. Descuenta con respecto a la punta. Está a un segundo. Cuarto, Torre de Taviscaya. El quinto, el Edesma, 3.74 cuando ahora se viene Berna. Atención ahora. Me parece que tocó la parte externa efectivamente. Perdió algo de velocidad, algo de terreno. Y ahí está Berna. Ahí está Berna adelante. Y quiere otra vez volver a la punta. Fontana se fue un poquito afuera. Veíamos algo de tierra que volaba seguramente. Perdió algo de velocidad del auto de Fontana. Y le permitió al Tavo Berna ganar la punta. La vamos a ver ahora a la salida del Curbón Salotto. A ver si puede aprovechar. Tiene evidentemente en velocidad un auto muy bueno Fontana. Vamos a ver. Aerodinámicamente muy bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. Nos va a indicar la posibilidad o no de Fontana de recuperar la punta. Vienen, vienen, vienen para la frenada. Todavía no puede. No puede la distancia. La diferencia la mantiene el Tavo Berna adelante. Se le mueve mucho de trompa al frenar bruscamente, Pincho. Sí, es un poco normal. Es una frenada muy jugada de alta velocidad. Bajar aquí a tercera velocidad. Entonces, claro, el auto está tan apoyado adelante que se está moviendo cuando frena. Aquí vienen los tres punteros. Muy buena serie, muy buena carrera. El box de Norberto Fontana que sigue atentamente lo que está sucediendo en pista. ¿Cuándo van a cumplir cuatro vueltas? Ahora con nuevo puntero de la carrera. Ahí está el Tavo que va a pasar por primera vez en la serie en la punta. Pero Fontana lo ataca de nuevo. Ahí busca la punta. Va intentando pasarlo. Viene ahí nomás pegadito. La gente que se vuelve loca la hinchada de Ford justamente al pasar en la punta. El Tavo Berna. Detrás viene el Torino del Pato de Palma. Desde arriba vemos la distancia. La diferencia. ¿Podrá o no Fontana, Pincho? Y vamos a ver. Los dos autos están al límite. Fijate que hoy el Tavo pierde la posición. Fontana pierde la posición con un poco de tracción. Pierde la tracción en el momento de saltar a la chicana. Y eso es suficiente para perder el puesto. Vamos a ver si se puede recuperar. Están muy iguales los autos. Va a ser muy difícil. Cuando Bugliotti viene otra vez por la tierra. Pero ya se recupera aunque perdió antes varias posiciones. Aquí vienen. La distancia es más o menos importante ahora del Tavo. Pero veremos si con esta distancia está dentro de la succión. Si esto le permite o no en esta vuelta va a ser clave para saber si tiene alguna posibilidad o no. Si ahora no está la posibilidad dada para Norberto Fontana va a ser difícil. Luego ahí va a atacar. Ahí va a atacar. Viene por afuera. Viene con todo por afuera. Pero bien. Buena velocidad en el auto del Tavo Berna que le permite con el motor de Bachete Esteban. En el Lincoln Sport Group mantenerse en primer lugar. Ir a buscar la primera serie como está logrando hasta este momento. Y viene Norberto Fontana pegadito. Pero no puede recuperar lo que es evidentemente perder una primera posición. Parecía que la tenía totalmente dominada Fontana. Perder el primer lugar no lo puede recuperar. Tal cual. Y van tan iguales los autos. Están pendientes desde el último y mínimo de los detalles para poder estar en la punta. Que ya que creen tan parejo tienen la recta. No le puede tomar la sección al Ford del Tavo. Aquí están para ingresar en la última vuelta de la carrera. El Pato que viene ahí también peleando. El Pato que quiere aprovechar la circunstancia sobre la parte final. Para pelearle tanto con Tana. Como el Tico Berna. Ahí viene Titurreta Vizcaya. Detrás pegadito viene Cristian Ledesma. Luego Ramos. Y ahí está llegando Matias Rossi también. La recta para los tres primeros. Van a doblar aquí. Ahí está Ledesma que pelea con Titurreta. Hasta ahora lo consigue superar. Allí lo tenemos justamente frenando en la zona de la chicara. Bloqueó Urreta. Bloqueó nuevamente. En este momento se pasó. Se pasó Urreta. Y ahí lo va a pasar. Ahora sí Cristian Ledesma sin inconvenientes. Lo supera. Y me parece que también la lo ramos. Ojo ahora con el Pato. Hizo una aproximación rápida. La buena. Creo que tiene que ahora intentar salir más o menos cerca en el Tigón. Para poder tomar la succión. Que va a ser de dos autos para él. Tiene una buena posibilidad. A ver. Vamos a ver la punta de la carrera. Vamos a tomar. Ahí está. Mira cómo viene. Mira cómo viene Fontana. Mira cómo viene Fontana. Vamos a buscarlo al Pato también. A ver dónde viene. Ahí está saliendo la recta opuesta. Salen tocando un poco la parte externa los dos. A ver si alguno va a tenerlociado o no. Aparentemente todo se mantiene igual. Nadie puede encontrar la succión ideal. El Pato que busca. El Pato que también desde atrás trata de avanzar sobre Fontana. Y lo tenemos muy cerca. Van llegando y frenando. En este momento en la chicara. Y yo le diría que prácticamente está definida la carrera. No ser que pueda alguien meterse sobre la cuerda en la siguiente recta ante la ortilla. Ahí van. Salen la recta opuesta. Van a buscar entonces la horquilla. El Tavo Verna que ya prácticamente ve la posibilidad de llevarse la primera serie. Prácticamente la tiene en su bolsillo. La frenada para la horquilla. Y ahí está. Ya tiene la bandera cuadrosa a su merced. El Tavo Verna saliendo, acelerando y ganando en un momento. Insisto, la primera serie del autódromo. Va a ganar el Tavo Verna. Va a ganar. Ganó. Ganó el Tavo. Así peleando de atrás, buscando la punta. La consiguió y no la largó más. Y de esta manera consigue este éxito muy importante. Ahí está. Lo vemos al Edema también cuando finalizó la prueba en el cuarto lugar. Vamos a la información, Daniel. Vigésima victoria parcial para el Tavo Verna. La mayoría de ellas aquí en Buenos Aires, donde le cae muy bien este escenario. El primer paso está dado para el Tavo. Segundo quedó Fontana. Tercero, el Pato de Palma. Cuarto lugar para el Edema. Quinto, Ramos. Sexto, Urreta Vizcaya. Séptimo, Rossi. Octavo, Altuna. Noveno, Singolani. Décimo quedó Tanoni. Undécimo, Bugliotti. Décimo segundo, Acuña. Décimo tercero, Sanata. Décimo cuarto, Guarnassi. Décimo quinto quedó Gil, Bicela. Puesto 16 para Amulet. 17, Sian Caglini. Con vueltas menos. Azar y Salerno. Muy bien. Mientras van los autos buscando la zona de Parque Cerrado. Pincho, hay veces que a uno le parece que es imposible que con la succión no lo puedas pasar al de adelante. Ni se movieron, ni pudieron llegar a conseguir empezar a meter la trompa. Absolutamente nada. Es cierto. Vos sabés que me quedó bastante impactado esto porque normalmente se da, cacho, que hay succiones. Si bien, como te comentabas desde el principio, tenemos un viento cruzado, ligeramente cruzado, que hace que no es tan fácil tomar la succión. Pero qué parejo los autos realmente. Fijate que con posiciones invertidas, tanto Fontana o el Tavo, uno adelante u otro atrás, no pudieron tomarse las succiones. Eso te habla de que realmente están con los puestos, que estaban doblando su vuelto en todo lo que tenían, todo lo que podían. Y los motores van realmente muy parejos. Es decir, realmente notable la paridad que hemos visto en esta serie. Incluso en algunos momentos han probado, yendo con el auto a menos de un metro y otras veces dejándole, por ejemplo, una distancia de 5 o 6 metros para ver si aprovechaban así. Y sin embargo, tampoco se pudo. Tampoco, porque esas posibilidades, esas estrategias las vimos. Dejaron distancias, salieron cerca, tampoco se pudieron pasar el récord. Realmente notado, increíble. Muy bien, comenzamos bien entonces por la lucha que se presenta en la serie. Ahora nos vamos a boxeos. Tavo Berna, una serie que ganás con mucho trabajo, aunque costaba, se veía en la imagen, que existían sobrepasos. Igual te hizo transpirar bastante. Sí, hace bastante calor y bueno, se le va un poco al auto a la chicana. Primero me voy a ganar bien alargado y después se le va un poco a la chicana. De acá, antes de Salote, y lo puedo pasar cuando se le mueve el auto. Tavo, eras o sos el candidato, ganaste la clasificación y ganás la serie. Falta el paso final, que es el peor. Sí, creo que es el peor porque hay buenos autos por lo que vi, el Pato de Palma andaba bien. Fontana también, así que va a estar muy pilar. Tavo Rafael Berna. Muy bien, nosotros entonces simplemente vamos a ver, ¿tenés alguna otra nota por allí, Andrés? Ya lo llamo, González Roco. Bueno, enseguida estamos, mientras vemos el público, la multitud que ha venido aquí al autódromo de la capital federal para ver esta última presentación del TC en este año, aquí en el autódromo Oscar Alfredo Galvez. La gente que sigue atentamente todo lo que va pasando en el torneo, en los distintos lugares donde se va presentando el TC. Y ahora vamos otra vez a boxe. A ver si llegamos con Fontana, estamos medio desorganizados. Hablábamos con Berna, el tema de luchar la punta, luchar la carrera, fue bastante trabajosa, por lo menos la punta. Sí, fue trabajada, fue peleada. Lamentablemente nos tocó un juego trasero, una goma un poco más chica que la derecha, que la otra, y nos quedó mal el peso por rueda. Lo sabíamos eso, tratamos de estirar la goma, inflándola, y bueno, lamentablemente nos quedó de cola el auto para aquel lado, y nos hacía perder mucho la salida de la S el ciervo. Pero bueno, conforme, porque creo que en la final tengo cuatro gomas mejores, y bueno, sabíamos el riesgo que corrimos al poner esta goma. Norberto Fontana. Bien, vamos entonces nosotros a esta pausa, y enseguida ya vienen los autos para la segunda serie. Gracias. Gracias. Preste atención a quienes tenemos en esta serie. Hemos visto en la anterior, de la manera que lucharon, y de alguna forma, sobre esa recta opuesta, no pudieron avanzar, no pudieron superarse. Pero aquí tenemos a Traverso y a Marcos Di Palma alargando desde la primera fila. Traverso y Marcos Di Palma, los inamigables. ¿Qué podrán hacer entre los dos? Mientras que desde atrás, de atrás del flaco Traverso, va a estar alargando Ponce de León junto a Catalán Mañi. Bueno, unas primeras filas realmente increíbles. Vamos a ver también los de atrás, en qué medida pueden avanzar. Vamos a estar atentos porque esta segunda serie también nos puede parar muchas sorpresas. El piloto más ganador en la historia del TC aquí en Buenos Aires es justamente quien largará en la punta. Aquí, a quien vemos en pantalla, Juan María Traverso tiene 13 triunfos. En el autónomo Oscar Galvez, Marcos Di Palma tiene uno, allá por el 99. Segunda fila para Gabriel Ponce, León y Julio Catalán Magni. En la tercera alargan Raúl Cinelli y Diego Aventín. La cuarta fila la integran Sergio Aló y Walter Hernández. Desde la quinta fila alargarán Claudio Viseglia y Lionel Ugalde. La sexta fila para el campeón Tito Besone y Néstor Riva. Séptima fila para Enrique Candele y Daniel Belli. En la octava fila alargarán Matías Nolesi y Oscar Rama. Fila nueve para Marcelo Lamana y Lucas Armelini. Y en la décima lo hará Ricky Joseph. Muy bien, aquí están presentados entonces los protagonistas de esta segunda serie. Veremos entonces cómo se dan las circunstancias aquí. Mirá, mirá cómo lo mira de reojo. Al lado, a la derecha, lo tiene al flaco Traverso. Marcos lo mira de reojo a ver cuál es la reacción antes de la alargada. Así que fijate cuando se largue, Pinchot. Estoy seguro que está pensando la maniobra posible que se le puede dar cuando entren en la S del Ciervo. Si llegan a la par, me juego que Marcos se manda por fuera. Más viendo que Fontana la pudo sacar a la maniobra, creo que Marcos va a intentar nuevamente la heroica por fuera. Vamos a ver si puede, si el flaco le da el lugar posible. Los dos tienen poco lastre. 22 kilos tiene Traverso de lastre. Mientras que 30 tiene Marcos. Así que prácticamente lo mismo. Teóricamente debieron acelerar bastante para ir por los años. Muy bien, vamos a seguirlo atentamente. Se está por largar esta segunda serie de TC. Vienen ya sobre la recta principal. Muy atentos a lo que pueda llegar a pasar en esta carrera. Vamos a ver cómo se dirime la primera parte, los primeros metros hasta llegar a la zona de la Chicana. Van a largar Traverso y Marcos de Palma de la primera fila. Acuérdense que atrás viene Ponce de León y Cataran Mañi. Todo listo para que se largue en un momento más. Ahí está el verde, ahí está el verde. Marcos arrancó bien, pero el flaco lo empareja. Vamos a ver cómo llega. El flaco va adelante, el flaco va adelante, el flaco adelante. Pero Marcos se la juega por afuera, como dijo Pincho. Vamos a ver, el flaco, el flaco. El flaco consiguió meterse antes de la curva, antes de la S y está en la punta de la carrera. Sí, era sabido, el flaco se avivó, lo empezó a llevar despacito. Tuvo que levantar Marcos, era clavado. Son dos tipos de artistas arriba de los altos. Aquí vienen sobre la recta tercero esta Ponce de León. Mientras atrás también vienen luchando de esta manera. Aquí lo tenemos, ahí va Lo tratando de pasarlo a Hernández. Aquí lo pasó, consiguió superarlo antes del tribón. Mientras van a tomar la recta opuesta. Ya en un momento los tenemos a los punteros. Mira el flaco cómo se escapa, cómo va tomando distancia sobre Marcos Di Palma. Tiene, me parece, un avión el flaco traverso. Lo ha estado mostrando por lo menos en esta primera parte de la carrera. La recta opuesta para las máquinas. Van llegando a la frenada en un momento más de la chicana de Ascari. Atrás, otra vez Hernández, ¿qué quiere sobre Aló? Lo va pasando nuevamente, pero viene por afuera y seguramente pelearán aquí en la entrada de la zona de la chicana. Ahí están entrando e ingresando. Hernández ahora delante de Aló. Ya vienen para salir otra vez. Mejor dicho, por primera vez a la recta que los lleva hacia la horquilla. Ahí va Belli por adentro. Mientras fuera fue Ibarrama. Aquí los tenemos ya a todo el grupo de máquinas para cumplir en un momento para la primera vuelta de carrera. El flaco traverso Marcos Di Palma. Conce de León. El fin de miro catarame. Y luego viene Diego Lugo y de Cinelli. Y así el orden de las máquinas que van transitando por la horquilla. Primera vuelta de carrera. Primer circuito para traverso. Vamos a ver las diferencias de tiempo, Dani. El flaco trata de escaparse. 81 a centésima. Le sacó a Marcos Di Palma en esta vuelta. Tercero está Ponce de León. A 1'77. El cuarto es Catalán Magni. Quinto es Aventín. Sexto Cinelli. Están transitando todos por este primer tiro. Séptimo Hernández. Octavo Aló. Noveno Ugalde. Décimo Viseglia. Un décimo arriba. Décimo segundo Besone. Décimo tercero Candela. Décimo cuarto Nolesi. Décimo quinto Marcelo Lamana. Vamos a ver en qué tiempo están girando para ir ya tomando referencia respecto de la serie anterior. En la próxima vuelta vamos a ver en qué tiempo se están andando estos pilotos. Va muy rápido traverso sobre la máquina de Marcos Di Palma que trata de que no se le escape demasiado. Ahí va Besone. Ahí va Tito tratando de avanzar con un auto que ayer no le dio demasiado resultado. De cualquier manera veremos si puede ir avanzando en el transcurso o de la serie o luego de la final. La serie es muy corta. Allí vienen por la recta opuesta. Así Daniel. Recordamos que Besone tiene mucho lastre. Muchos kilos de lastre en su Dodge. 115 kilos está cargando en esta oportunidad. Exactamente. Mientras ahí viene Cinelli para tratar de pasarlo a Diego. Diego que trata de mantenerse allí en esta posición. Cuando Lalo Ramos ahora desde abajo sigue atentamente lo que va pasando. A ver qué pasó. Se va Lamana. Se va Lamana. Venía frenando. Venía bloqueado. Se pasó. Cuando Rama también. Muy fácil. Le pegan a Tito. Por suerte pudo esquivar y ahí vienen. Ahí vienen todos para llegar a esta zona. Armelini me parece que era el que casi se salvó. Casi de que le pegaran. Ya viene ahora Marcos Di Palma. Lo vemos manejar. Buptis. 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 Y lo veíamos manejar a Marcos. Tenía saco para decirnos. No, no. Tránsito normal para Marcos Di Palma. Fijate que no va realmente preocupado con alguna cosa. No vemos algo que entra en el auto. Simplemente que el flaco es muy contento. Entonces, más que nada aquí, en este sector que está transitando ahora el flaco, en el turbón, es realmente notable la velocidad de avance de ese Torino. Dale, Andrés. Guri Martínez, estamos viendo una serie que domina voluntad o por lo menos bien el flaco Traverso. ¿Es el rival de este domingo junto con Berna pensando en el campeonato? Sí, por lo que viene demostrando en la serie, Traverso tiene un gran auto. Hay que ver en la final qué ritmo puede llegar a tener, pero creo que Berna también cuenta con un buen auto. Y bueno, vamos a ver cómo nos va a nosotros en la serie. ¿La estrategia es sumar ahora y después en la final si se puede ganarla? Vamos a ver qué trabajo se puede hacer en la serie. Ojalá podamos tener una buena actuación. El Guri Martínez. Ahí tenemos el récord de vuelta de Juan María Traverso, que viene siendo más rápido que en la serie anterior, Daniel. Hasta ahora tres décimas más rápida esta serie que la anterior. El flaco hizo un tiempazo. Minuto 44, 82. El único que giró dentro del minuto 44. Le sacó 1'39 a Marquitos, 2'39 a Ponce León y 3'29 al cuarto catalán Manqui. Ahí tenemos ya las máquinas para cumplir la segunda vuelta de carrera, tercera vuelta de carrera, mejor dicho. Allí están avanzando. Vienen avanzando las máquinas para pasar por aquí. Allí viene Besone detrás de la máquina de arriba. Van pasando todos los protagonistas de esta serie. Aquí van transitando por aquí a ver cómo estamos ahora, Daniel. Bajó un poquito el ritmo. Bajó un poquito el ritmo, pero el flaco se sigue escapando. El único que giró más rápido que el puntero es Diego Aventín, que está en el quinto lugar. Apenas ocho centésimas más rápida que el flaco. Pero Traverso se escapa, 1'93. Le sacó ahora a Marcos Di Palma, 2'75 a Ponce León. El cuarto es Catalan Magni, quinto Aventín, sexto Cinelli, séptimo Hernández, octavo Aló. Noveno Ugalde, décimo Viseglia, undécimo está arriba. Décimo segundo Besone, décimo tercero Candela, décimo cuarto Nolesi, décimo quinto está Daniel Belli. De acuerdo, cuando allí lo tenemos ahora, transitando el Curbón. El Curbón Saloto, viene el flaco solitario, el Torino, en la punta. Mientras se le vienen acercando, atención, Ponce de León. Me parece que está más cerca de la máquina de Marcos Di Palma. Y también el Pingüino, se le van acercando al segundo. Vamos a ver si tirando junto, viene el Pingüino, viene el Pingüino. La máquina de Ponce, vamos a ver, a ver si le alcanza, va por afuera, no, por ahí no le va a alcanzar ahora todavía, por lo menos, en esta vuelta. Y los dos se le acercan de esta manera al auto de Marcos. Estamos sobre el auto de Marcos, vemos el auto de Ponce. ¡Suscríbete al canal! Allí salimos en la recta principal, sobre el auto de Marcos Di Palma. Ahora veíamos a Ponce de León, que si bien trata de acercarse, no consigue ponérsele detrás. Pero vamos a ver si progresivamente puede ir haciéndolo, lo mismo que los que vienen detrás de él. Catalanmaña, Ventín, Zinelli, que son los que están más cerca, justamente allí sale. Y ahí vienen Hernández y Aló, y allí también Ugalde, sale de esta curva, como ves, Pingüino, las cosas hasta ahora. Y lo que realmente aquí llama la atención, lo rápido que va el Flaco. Vuelve a ser un tiempo excelente, realmente muy bueno, eso nos habla de que tiene un auto muy bien puesto, que tiene buen ritmo. Creo que lo de hoy del Flaco es para realmente felicitarlo por el equilibrio que ha encontrado en este auto junto con todo su equipo. Allí vienen por el curva Gonzaloto, vamos a boxe, sí. Para hablar con Emanuel Morietti, recién observábamos cómo seguía de cerca la serie. También estaba observando lo que hace Traverso. ¿Qué opinás? Sí, mirando un poquito todo, mirando la serie del octavo, mirando cómo viene bien Traverso. Y bueno, pensando en cómo encarar mi serie, a ver cómo podemos arrancar. Que tenemos al Buri y a Silva, que son candidatos muy firmes. Serie dura la que viene. La idea es pelearla hasta donde se pueda. Sí, pelearla y tratarla de dar una mano a Bernan, lo que se pueda, así que vamos a entregar todo en la serie. Buen suerte, saludos a Walter. Bueno, gracias y buen saludo a Walter, que está viniendo del hospital. La palabra de Emanuel Moriartis, esperando su serie. Exactamente, nuestro saludo también para Walter, que se está recuperando. Sí, Daniel. Se veía algo de humo en el auto de Tito Besone, cuando transitó por la chicana Azcari. Habrá que estar atento a lo que sucede en el Dodge del campeón de la categoría. De acuerdo, el puntero del campeonato por otra parte. Vamos a ver si vemos algún tipo de detalle. Aquí viene, en esta zona sale Besone. Efectivamente, tenías razón, ahí está, sacando algo de humo, Pincho. Exactamente, pareciera en principio, fíjate un trompo allá. Rama. Sí, pareciera en principio del tren trasero, pero bien puede ser también que viaje por debajo del auto y puede ser alguna manguera adelante. Realmente hay que estar atento por si le crea algún problema en lo que hace a la tracción o al frenado del tren trasero. De acuerdo, cuando se había pasado un poquito sin él y perdí un poquito de ritmo sobre Diego Ventín que venía adelante. Este grupito se va juntando, me parece, un poco más. Viene siempre Marcos Di Palma ubicado en el segundo lugar. Tercero, cuarto y quinto ahí muy cerca. Ya van para el turbón Saloto. Cinco vueltas ya se cumplieron. Estamos en la última. Y el flaco Traverso se va llevando la serie hasta ahora más rápida, Daniel. No, ahora no, porque hizo una vuelta bastante lenta. Se fueron para arriba los tiempos. No sé si se habrá ensuciado en algún sector la pista o habrá habido aceite. La cosa que Traverso giró en minutos 46.32. Ahí vemos nuevamente el humo en la Dodge de Besone. Marcos Di Palma está a 2.43 y se le acercó. También se acercó Ponce León. También hizo los propios Catalan Magni y Diego Ventín. De acuerdo, aparentemente sale de la parte trasera, Pincho, el humo. Sí, es trasera izquierdo el problema. Además, no sé si será un hemático que toca o el clásico retén de los diferenciales que siempre realmente es un problema para todos estos años. Aquí vienen los pilotos. Ya van buscando la bandera a cuadros. El flaco Traverso que se va llevando la serie. Ahí viene también Diego Ventín tratando de avanzar sobre la máquina de Catalan Magni. Sobre esta parte final. El flaco que ya va a doblar en la horquilla. Va a conseguir el triunfo en la mañana en esta serie. Ahí está. Va a aparecer la máquina sobre la recta principal. Va a ganar Juan María Traverso en esta segunda serie. Este se va a ganar. Ganó. Ganó Traverso. Segundo, nada menos que Marcos Di Palma. Tercero, nada menos que Ponce León. Luego, Catalan Magni. Bueno, nombres muy importantes como los que también vienen luego y que va a clasificar ahora Daniel. Traverso se impuso una nueva serie. Para su historial, segundo quedó Marcos Di Palma. Tercero, Ponce León. Cuarto, Catalan Magni. Quinto, Aventín. Sexto, Cinelli. Séptimo, Hernández. Luego quedaron octavo, Aló. Noveno, Ugalde. Décimo, Viseglia. Undécimo, Riva. Décimo, segundo, Besone. Décimo, tercero, Candela. Décimo, cuarto, Nulesi. Décimo, quinto lugar para Daniel Belli. Puesto 16 para Armelini. Diecisiete, La Mana. Dieciocho, llegó Oscar Rama. Nos vamos ahora al sector de boxez. Juan, una serie que seguro te ha sorprendido también a vos por lo bien que anda el auto. Mejor que ayer incluso, ¿puede ser? No, el auto está igual. Lo que está mejor es la pista. Y el auto hace diferencia en todo Saloto. Va rapidísimo. Salgo de Saloto realmente muy rápido. Es un auto que te puede permitir soñar con la victoria acá en Buenos Aires. Algo que no estaba en los planes hasta hace un tiempo. No, no, no estaba porque hasta que, en definitiva, fui a probar a Olavarría y vi los trabajos que hizo Marc. Que el motor empieza a funcionar también en las partes, o sea, de 8.000 para arriba. Ahí pensé que podía andar bien en Buenos Aires. Chao, Juan. Después de ahí. Chao. Juan María Traverso. Bueno, muy bien. Ahí está clarito lo que, de alguna manera, habías mencionado vos. El Curbón Saloto lo hacía espectacular, ¿no? Sí, correcto. Era lo que más fuerte le veíamos al auto en el transitar de toda la vuelta. Es la salida del Curbón Saloto. Realmente es notable la diferencia que tiene el Torino ahí del flaco. Y además, por otra parte, lo que mencionaba recién. Este motor que de 8.000 en adelante ha mejorado mucho, aparentemente, ¿no? Sí, eso yo no lo sabía. Lo acaba de comentar ahora Juan. Eso es muy importante porque hace que saliendo, tirando en alta velocidad, como por ejemplo salir del Saloto, el auto te permite tener velocidad de curva. Y si además tenés un motor que pueda levantar, arrastrar los kilos en forma inicial, te los acompaña hasta el final realmente en forma notable y haces una diferencia importante. Muy bien. Nos vamos ahora al sector de boxeo otra vez. Intentaremos en la serie hablar con Marco Di Palma. Estuvo en Parque Cerrado dentro del auto y dentro del auto se fue a su box González Rouco. Muy bien, de acuerdo entonces. Luego vamos a intentar hablar con él. Ahora nos vamos a la pausa y enseguida vivimos la tercera serie. Vamos a intentar hablar con él. Todos los domingos dentro de mi pecho puedo hacer ahí. Ahora viene mucho más. Los protagonistas de la carrera se han ido mostrando ya en las dos primeras series. ¿Qué tenemos en esta tercera? Lo tendremos al Gurí Martínez, que necesita sumar puntos, que mejoró mucho su auto, pero lo va a tener a Emanuel Moriarty, que con este auto nuevo que le preparó el Lincoln Sport Group, tiene la posibilidad de pelearle y además, por otra parte, ver qué puede pasar en la final, porque como él bien lo dijo durante la serie anterior, va a tratar de ir en la búsqueda, defender la posición de Verne y ayudarlo para que pueda ganar el campeonato. Después lo tenemos a Silva, que también anda muy rápido, a Pichi Iglesias, Juan Manuel, su hijo, está largando detrás, mientras que en esta serie, Juan Cruz Pizandelli, que hizo muy buen trabajo en la clasificación, va a estar largando de esa tercera fila. Están algo retrasados, largando, por ejemplo, desde la quinta fila, Guillermo Ortelli y desde la séptima, Pacho. Vamos a ver qué pasa, ya mismo vamos a vivir esta tercera serie. Cuatro Ford largando en las primeras dos filas, dos Chevrolet desde la tercera fila, así se pone en marcha esta tercera serie, como ya adelantamos, el Gurí Martínez y Emanuel Moriarty en la primera fila, el Pato Silva y Pichi Iglesias en la segunda, en la tercera largan Juan Cruz Pizandelli, segunda carrera para ese Chevrolet, junto a Juan Manuel Iglesias, cuarta fila para Ariel Robiani y José Luis de Palma, en la quinta línea largarán Guillermo Ortelli y el bocha José Ciantini, sexta fila para Alejandro Ocho Nero, estrenando auto junto a José Luis Ricciardi, séptima fila, Nicolás Iglesias y Ariel Pacho, desde la octava largarán Roberto del Bo y Pablo Soto, fila nueve para Carlos Arrauzi, Alejandro Urtubey. Muy bien, la multitud que ha venido aquí al autódromo de la capital federal, al autódromo Oscar Alfredo Galvez, como de costumbre, en todos los sectores del circuito, viviendo intensamente todo lo que va sucediendo, esta toma desde el aire del circuito capitalino, una imagen de los estacionamientos, insisto una vez más, la cantidad de público increíble que ha venido para ver esta carrera, para seguir todo lo que está sucediendo, y seguramente, como ya dijimos, Oscar Aventín, estará siguiendo atentamente desde su casa todo lo que va aconteciendo aquí en el autódromo. Ya tenemos a los autos arribando a la zona de la horquilla. En un momento más tendremos la alargada de la carrera, y aquí dos autos, dos Ford, uno nuevo, nuevo flamante, como el de Manuel Moriartis, y el otro, que ha ido avanzando y progresando a lo largo de la clasificación, tienen la posibilidad de mostrar si es que están a la altura de las dos series anteriores, Pincho. Sí, auto realmente muy bien puesto, como normalmente decimos, bien nacido el de Moriartis, fíjate que entró a pista por primera vez y estuvo ahí adelante en los tiempos, creo que tiene ahora la posibilidad de demostrar el trabajo que tienen hecho en el taller, que hasta ahora es realmente muy bueno, y el gurí que obviamente tiene que salir a buscar y a defender la posibilidad de campeonato. Muy bien, un campeonato que como ya dijimos está totalmente abierto, veremos cómo termina esta carrera cuando ya se vienen acercando los protagonistas aquí a la línea de partida, van avanzando en un momento más. Tenemos el inicio de la tercera y última serie de ETC, prepárese, vamos a vivir seguramente otra interesante carrera, dominada la anterior por Traverso, veremos esta, qué pasa, ahí está, alargaron, comienzan a avanzar, vamos a ver, por afuera, por afuera, vamos a ver Moriartis si puede concretarlo cuando el gurí Martínez trata de que no, ahí vienen los dos muy juntos, muy juntos los dos, Moriartis por afuera, Moriartis por afuera, se la peleó y se la ganó al gurí Martínez y se le viene mucho, el tercero, atención, atención, porque se van un poquito afuera ahí, pero no pasó nada, ahí están, lo está pasando también Silva, también Silva lo va pasando al gurí Martínez, ahora van llegando al Curbón Saloto, Daniel. Una alargada muy desprolija de la mitad del pelotón para atrás, impresionante lo de Silva, ayer tuvo la posibilidad, podría haberse quedado con el 1, problemas con los neumáticos, el error del equipo, no le permitieron estar más adelante. Ahí estamos entonces con Silva, ahora muy cerca de la punta, pero también el gurí, veremos estos tres que nos pueden brindar, ya están muy pegaditos los tres forques, se van escapando adelante, allí vienen arribando en un momento a la frenada, primera frenada para la chicana de Azcari, va Silva por afuera, allí está llegando, está llegando por afuera, va entrando, vamos a ver, ahí está Silva, me parece que es el nuevo puntero, sí, no me parece, es el nuevo puntero, cuando Moriarty, ahora lo va a intentar, se fue un poquito afuera, se fue un poquito afuera, ahora Silva, a ver si a Moriarty le alcanza para pasar, viene por afuera, pero con buena velocidad, ahí está intentándolo el gurí desde atrás, que va tratando de ver, que hacen los de adelante, va tratando de aprovechar, se mete, se mete, se mete el gurí, se le metió el gurí, al segundo lugar el gurí Martínez, porque venía por afuera Moriarty, aprovechó muy bien la succión, el gurí Martínez y se metió segundo, aunque Moriarty ahora se la pelea, se la pelea de nuevo, sobre la recta principal, ahí vienen los dos muy parejos, espectacular carrera del segundo y el tercero, porque el puntero quiere escaparse, lo quieren apretar un poquitito, mientras Cristian Lema va viendo que pasa, ahí están, van doblando otra vez Moriarty, que se juega por afuera, se tocan los autos, ahora en plena chicana, y ahí está, Moriarty se está adelante Daniel. Recordemos que Moriarty es el compañero de equipo del Tavo Verna, está trabajando para él, en el campeonato, por eso quiere dejarlo atrás al gurí. Exactamente, trata evidentemente de que el gurí no sume, muchos puntos en esta serie, cuando atraviesa Juan Cruz Pizanderi, haciendo también muy buena carrera en el cuarto lugar, tratando de juntarse con los de adelante, ahí lo habla Ricciardi también, ahí va a Ochoanero, con los colores nuevos, en su auto con el color verde, en la parte superior, ahí viene Silva, escapado, vamos a ver si Moriarty ahora le puede dar alcance, ya entraron en la recta opuesta, van buscando avanzar, vamos a ver, ahí va, y Iglesias, luego José Luis de Palma, luego Juan Manuel Iglesias, en el grupo de esos tres autos que venían, sobre la recta opuesta, ahí está ahora Juan Manuel, que trata de pasarlo a José Luis de Palma, y lo pasa, en plena recta opuesta, mientras los punteros, ya salen de aquí de la chicana, Moriarty que trata de acercarse al primer lugar, de Silva, Juan Manuel Iglesias se pasó un poquitito, pero pudo doblar sin problemas, van buscando ya, en un momento la recta, y vamos a saber, cuando cumplan la segunda, en qué ritmo vienen, a pesar de que se molestaron un poquito, en la primera parte, veremos ahora Silva, con más tranquilidad, se hizo una vuelta rápida, si le puede pelear a los de las anteriores series, aquí va, ahí va el pato Silva, ya está pasando en ese momento Daniel, se queda Juan Manuel Iglesias, lo vimos entrar lentamente, en la recta principal, y se va para boxe, y está el tiempo, segunda vuelta de carrera, Silva adelante, minuto 45, 05, segundo Moriarty, a 1,01, tercero Martínez, a 1,95, cuarto Pizandelli, quinto el Pich Iglesias, sexto Ortel, y séptimo José Luis de Palma, octavo, ocho de enero, noveno Ricciardi, y décimo Pacho, luego a Rauzi, Nicolás Iglesias, de Luó, Alejandro Urtubey, y Pablo Soto concreta los 15 primeros, boxe es, realmente notable, la velocidad de avance del auto de Silva, la velocidad siempre sobre los 200, 200 y fracción, mira cuando vemos el lavaparabrisas de Guillermo encendido, está tirando el agua, no pasa nada, no va a tener ningún problema con eso, y siempre lo hizo en quinta velocidad el Pato, nunca bajó a cuarta, realmente tiene que tener buen auto, bien puesto, para poderlo hacer en quinta velocidad, veremos ahora la velocidad máxima del Pato, 256, para el Pato, en la tirada más larga, en la recta más larga, aquí lo todo, exactamente, buena velocidad, 256 kilómetros, es el Pato que avanza sobre esta primera posición, que mantiene, va a buscar la horquilla, a ver a qué velocidad llega, y en cuántas vueltas, aquí a la horquilla, 2.32, bien rápido, fuerte, para frenar aquí, para entrar, a este sector de la horquilla, el Pato Silva, que tiene el récord de vuelta, vamos a ir comparando, con la serie anterior, aquí vienen los tres primeros, y ahora perdió el ritmo, evidentemente, el Guri Martínez, sobre los dos primeros, están pasando por aquí, ya estamos en un segundo en boxe, perdió mucho el Guri, está girando, por lo menos en esta vuelta, está un segundo más lento, que los dos primeros, tanto Silva y Moriarty, se escapan del enterriano, cuando Pichiglesias, lo quería pasar, a Juan Cruz Pizandelli, no lo pudo hacer, y allí sigue transitando, Juan Cruz, en la cuarta posición, de la carrera, ahora nos vamos a boxe, bien, observamos recién, contame cómo fue la, contame cómo fue la serie, un poquitito de lucha, y de movida, se escapó el flaco, y bueno, vos imaginate, que con el presupuesto, que tenemos yo y el flaco, podemos hacer una diferencia, grande en el automovilismo, y ahí con el reglamento, que tienen los Cherokee, la acentúa mucho más, entonces, es imposible, correr en estas condiciones, es que no se puede hacer nada, por ejemplo, hoy con ese Torino, ni con ese Torino, ni con muchos otros Cherokee, nada más que, él es el que mejor, pone, los elementos, es quien mejor, está capacitado, a niveles profesional, para llevar un auto, y bueno, nosotros con los Chevrolet, imaginate, en los 10 primeros puestos, había un solo Chevrolet, que era el mío, y para que vengan acá, hay que romper el culo, yo creo que la gente, inclusive, es medio una tomada de pelo, pero bueno, hay que ver, a ver qué es lo que se hace, el año que viene. Chao Marcos, suerte. Marcos Di Palma. Con respecto al reglamento, en este caso, Marcos Di Palma, la cuestión es que, veremos qué pasa, con el reglamento, para el año que viene, si es que se cambia algo, Pincho. Sí, a priori, se van a volver a tener, tres litros, todos los motores, en el PC, ya es equiparando, este tiempo de desarrollo, que ya ha obtenido el Cherokee, y ha alcanzado, evidentemente, los cuáles de Chevrolet, que traen 25, 30 años de desarrollo, y se va a aumentar la compresión, van a estar todos, en nueve y medio, se van a aumentar los Fores, y los demás, se van a equilibrar, todos en nueve y medio, de compresión. Y los lastres, probablemente también, se modifique, el tema lastres también, y la carga y descarga, de los ganadores. Exactamente, también son temas, que se están tratando. Foxes. Sí. Cristian Edesma, recién Marcos Di Palma, me contaba, de su bronca, sobre el rendimiento, de los Chevrolet, y lo que le pasó, contraverso con los Cherokee. ¿Cómo lo ves vos, respecto de Chevrolet, y de las demás marcas? ¿Cómo lo viste ahora, en la serie? Nosotros, yo, estamos siendo, un poco más despacio, que, que los, que los otros autos, por derecho, pero, no es el motor, el motor está funcionando, como siempre, bien, y nos hacen diferencias, yo hago el curvón, casi a fondo, y cuando salgo por derecho, se me van, pero bueno, está dentro de la regla del juego. brevemente, ¿qué vas a hacer en la final, Cristian? No sé, ni yo sé lo que voy a hacer, pero, vamos a esperar, y tratar de hacer una serie, una carrera tranquila, porque el auto funciona bien, y creo que podemos llegar a avanzar. Gracias, Cristian Ledesma. Muy bien, aquí los tenemos, hasta el momento, viene muy rápido, el Pato Silva, y también, Manuel Moriarty, Daniel. Sí, Moriarty, sobre todo, hizo el récord de vuelta, en la anterior, fue lo más rápido de la mañana, lo logrado por Moriarty, con este for minuto 44, 45, y esta serie, es la más rápida de las tres, hasta ahora. Atención, buen trabajo de Guillermo Orselli, que ha ido avanzando, en la clasificación, ahí le está peleando, a Juan Cruz Pizandelli, Pizandelli había perdido la posición, la está tratando de recuperar ahora, cuando ahí va, transitando el segundo, se queda Moriarty, se queda Manuel, se queda Manuel Moriarty, va perdiendo posiciones, atención, a ver, va perdiendo posiciones, no puede arrancar, sigue en la pista, de cualquier manera, Emanuel tiene algún problema, con el embrague, con la caja, fíjate, va embriallando, por momento, Pincho. Sí, yo creo que tiene algún problema, en la transmisión, ahí, sobre la caja de velocidades. Allí está, evidentemente, perdiendo grandes posibilidades, Emanuel, van superándolo, varias máquinas, la cuestión es que Silva, queda muy cómodo, en la punta, uy, pasó por arriba, quién era, alguien pasó por ahí, arriba, de la isla, tratando de no perder terreno, de que no se le fuera el auto, mientras vienen las máquinas allí, también tratando de esquivar, a quien viene más lento, en este caso, Emanuel, que ahora vuelve a tomar velocidad, allí, evidentemente, en la caja, me parece, que puede estar el tema. Allí lo vemos exactamente, cuando intentaba pasarlo, Ocho Nero, y ahí, no podía, en velocidad, aparentemente, el auto anda, el tema es cuando, hay que arrancar de abajo. Sí, probablemente, esté el problema, en los cambios bajos, se transita en segunda, o en primera, según la multiplicación, que tengas aquí, en la horquilla, vamos a ver si, lo vuelve a repetir, en el mismo sector, entonces, sí, es un problema de cambios bajos. Allí tenemos entonces, vemos desde arriba, cómo van arribando, a este sector, ahí está, justamente, José Luis de Palma, superándolo, se abre, para dejar pasar, evidentemente, no tiene rendimiento, allí, vamos a ver, cómo sale Emanuel, ahí está, haciéndolo, en este momento, lo vemos manejando, le pega la patada, al embrague. Claro, está con cambio alto, entonces, tiene una patadita, al embrague, para que patine, un poquito el embrague, se abribe el motor, y así poder levantarlo, un poquito más al auto. Aquí tenemos, prácticamente, el final de la carrera, va a ganar, ganó, ganó el Pato Silva, ganó el Pato Silva, segundo, el Gurí Martínez, una serie muy rápida, Daniel. Exactamente, el Pato Silva, un nuevo triunfo, otro de los candidatos, otro que busca el triunfo, para pelear por el campeonato, segundo, que el Gurí Martínez, le confirmo, que fue la serie más rápida, esta del Pato Silva, por lo tanto, el Pato estará alargando, junto a Juan María Traverso, en la primera fila de la final, segundo, quedó Martínez, tercero, el Pich Iglesias, cuarto, Ortelli, quinto, Piz Andelli, sexto, José Luis de Palma, séptimo lugar para el Ochoanero, octavo, quedó Ricciardi, noveno lugar para Pacho, décimo, Arrausi, undécimo, Moriati, decimosegundo, Nicolás Iglesias, décimo tercero, del Bo, décimo cuarto, Alejandro Urtubey, décimo quinto, Pablo Soto, puesto 16, ya con puestas menos para Ciantini, Iglesias y Robiani. Muy bien, de esta manera entonces, se completa la tercera serie, nos vamos a ir inmediatamente a Boxes. Date una vuelta más de Sin Sano. Pato Silva, ganaste una serie con tranquilidad, más allá de que has trabajado arriba del auto, después de la pequeña bronca de ayer, otra vez candidato. Sí, buen día, realmente ayer pasamos un mal rato, fue una equivocación del equipo, y bueno, lamentablemente, porque no solamente que, no nos da bronca haber perdido el quinto puesto, sino nos da bronca que no pusimos las gomas que eran, como para quedar primero, para intentar más adelante, porque el auto cuando dice primera tanda, quedé primero, y después bueno, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, yo pedí disculpas ayer públicamente a todo el mundo, no fue adrede, y ni siquiera sacamos ganancia, que mucha gente no va a creer que perdimos con esa equivocación, hoy está la demostración de que el auto es contundente, está bien, y están las gomas que tienen que ir, así que es para el equipo, que ayer se equivocó, pero yo le di mi apoyo, tuvimos una reunión y le di todo mi apoyo, y gracias a Dios hoy lo podemos revertir. Brevemente, tenés la serie más rápida, contame quién va a ser más difícil de rival, Berna o Traverso. Creo que Traverso tiene un gran auto, vamos a ver qué pasa. Gracias, el Pato Silva. Muy bien, así está la definición entonces del ganador de esta tercera serie, nosotros entramos en esta pausa, y luego ya nos preparamos a vivir esta decimotercera final del año. Gracias. 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 Gracias.